Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno muchachos, le hemos dado al tape para atrás y para adelante, todo el mundo lo contamos delante de ellas y la realidad es que hay nueva campeona Big Mary 39, Coraly 38, Coraly, está clara, viste con nosotros el replay y viste lo que estamos diciendo, ¿verdad? Primeros tres no bajé, o sea, no subí lo suficiente. Estamos claros. Ok, Big Mary, usted es la nueva campeona, señores y señores. Coraly, sabe que puede volver a competir nuevamente. Big Mary se queda como campeona, señores y señores. Gracias Big Mary, gracias Coraly. Mira Tatín. Están los nenes, ¿estamos listos? Estoy con mis amiguitos. Estoy preparado, señores y señores. Ajá. ¿Estamos listos? Estamos listos. Saludos a Tatín, ya. El libro de oro. Paola Sánchez, que cumplió 11 añitos de su papá. Agente Sánchez Verbena. El agente. Ese es mi amigo. María Irma, consejera de la Semana de Rehabilitación Vocacional, fan de Moncho. Sofía Isabel, Luis Berberi, Sonia Núñez de Juana Díaz, cambia papá. Rogelio de Juana Díaz, Margarita Laureano de New Jersey. Saludos. Cuchi de Naranjito, cumple 25 años. Juan y Felicitas de Aguada. Felicitas a Lismari. Brianna Hernández de 6 añitos. Martín y Tutin de la Amada de Patilla. Así se llama eso. Lula de Ponce y de Ashley. Margarita, la mamá de Félix. Paola, que cumple 11 añitos. Felicidades, Paola. Saludos. Y ahora, señores y señores, ya estamos listos, Jadie. Estamos preparados. Así mismo es. Nos vamos con el juego del abecedario con Nuke University, Jadie. 200 dólares, Alex, que hay hoy. Mira, tú deseas tener éxito de forma rápida, pero con un alto nivel de excelencia. Para esto, Nuke University es tu mejor opción de estudio. Sabemos que no tienes tiempo que perder y buscas progreso. Te ofrecemos grados asociados que puedes terminar en año y medio, bachilleratos en tres años y matrías en un año siguiendo secuencial curricular. Nuke University, oriéntate en nuke.edu. Matriculate ya con el líder en áreas como enfermería, salud, administración, justicia criminal, entre otros. Nuke University, oriéntate en nuke.edu, Alex. Bueno, vamos para el juego del abecedario. Tengo 200 dólares. Gracias a nuestros amigos, los número uno en Puerto Rico, Nuke University. Yomel, vaya al micrófono. ¿De dónde viene, Yomel? De la clase Atenas de San Lorenzo. ¡San Lorenzo de la casa! ¿Esa es, cómo se llama la escuela? Vocacional Antonio Fernández y Cern. Ah, la vocacional, muy bien. Bueno, Yomel, yo tengo el juego del abecedario. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario, ¿ok? Va a tener el tiempo en pantalla un minuto 30. El más que tenga correcta se va a llevar 200 dólares. Así que, buena suerte, Yomel. Si no te la sabes, me puedes ir paso, ¿está bien? Bien, comenzamos. Juego del abecedario. Juega en su casa ya. Una película con la letra A. Avatar. Género musical con la letra B. Balada. Un apellido con la letra C. Cabrera. Pueblo de Puerto Rico con la D. Dorado. Un país con la E. Paso. Presidente de Estados Unidos con la F. Paso. Un grupo musical con la G. La G de gato. Un grupo manía. Miembro de la familia con la H. Hermano. Nombre de personaje bíblico con la I. Isaías. Capital del mundo con la J. No sé. Es un gorila con la K. King Kong. Instrumento para iluminar con la L. Linterna. Una profesión con la M. Con la K. Con la M de mamá. Este, médico. Película con la N. Narnia. Grado escolar con la O. Octavo grado. Un país con la P. Puerto Rico. Una ciencia con la Q. Paso. Árbol con la R. Roble. Género musical con la S. Salsa. Tipo de flor con la T. Tulipán. Número con la U. Uno. Un animal con la V. Vaca. Tiempo. Lo hizo muy bien, Yomel. Viene la próxima participante. Gracias, Yomel. Alondra, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? ¿Vienes de San Lorenzo? Sí. ¿Estamos ready? No sé. Muy bien. Alondra, lo mismo para ti. Si te la sabes, me la contestas. Si no, me dices paso para que tengas más oportunidad. ¿Está bien? Ok. Vas a tener un minuto 30. Comenzamos ya. Ingrediente para endulzar con la A. Azúcar. Un deporte con la B. Baloncesto. Personaje histórico con la C. Pasa. Un número con la D. Diez. Un insecto con la E. Pasa. Estado de Estados Unidos con la F. Pasa. Estado de la materia con la G. Gas. Un país con la H. Honduras. Una película con la I. Iron Man. Una bebida con la J. Pasa. Nombre de hombre con la K. Cristian. Objeto para escribir con la L. Lápiz. Una fruta con la M. Manzana. Deporte con la N. Natación. Parte del cuerpo con la O. Oreja. Profesión con la P. Pasa. Ciencia con la Q. Química. Tipo de flor con la R. Rosa. Objeto para sentarse con la S. Silla. Género musical con la T. Pasa. Un planeta con la U. Pasa. Nos sirve para iluminar con la V. Vela. Capital con la W. Washington. Una consola de vivienda. Tiempo. Está ahí. Me supo y bien a Londra. Pasa por ahí. Bueno. Próximo participante. Se está acercando por ahí. Venga para acá mi amiga. ¿Cómo está? ¿Está bien? Bien usted. ¿Usted también viene de San Lorenzo? Sí. ¿Y su nombre es? Vivianca. 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 Vivianca, lo mismo para usted. 200 dólares en juego. Vamos a ver quién de ellos se lleva los 200 dólares. Gracias a Nuka University, J.D. Estamos ahí ready, preparados. Bueno. Vivianca. ¿Lista? Ya. Pueblo de Puerto Rico con la A. Ay. Después sin paso. Aguadilla. Ramas de la Biología con la B. ¿Con la qué? Con la B. Biología. Ramas de la Biología con la B. Paso. Ok. Artículo de Limpieza con la C. Puedes decir paso. Paso. Nota Musical con la D. Nota Musical. Paso. Campa de la Atmósfera con la E. Paso. Parte del Cuerpo con la F. Paso. Un ave con la G. Un ave con la G de gato. Pues sí paso. Paso. Figura Geométrica con la H. Con la H. Un país con la I. Yo estoy mala. Personaje infantil con la J. Con la... ¿Qué? Un grado escolar con la K. Terminé. Kinder. Kinder. Personaje ilustre con la L. Con la... Personaje... Un personaje ilustre con la L. Luis Muñoz Marín. Periodista con la M. Tiempo. Ahí. Vivianca pase por ahí. Se quedó en blanco. Se quedó en blanco. Eso pasa. Yomel pase por aquí. Usted se llevó los 200 dólares. Yomel. Eso. Yomel. Muchas felicidades mi hermano. Se acaba de llevar los 200 dólares. Oye. Eso pasa Adolfo. Eso pasa. Nosotros vamos a una pausa. Pero quédate ahí que estamos en vivo. Viene por ahí el carro. Se nos milla. No lo venden en show. Viene el Sabelo Todo. Por 12.222. Vengo ya. Y llévate la compra. Puerto Rico gana. Tiene el dinero. Qué lindo.